Tú tienes que hacer la raíz cuarta de 20, 60 grados, ¿vale? Por eso tiene cuatro soluciones, que son El módulo es siempre la misma, raíz cuarta de 20 Y lo que cambia es el argumento El argumento es 60 más 0 por 360 60 más 1 por 360 partido 4 60 más 2 por 360 partido 4 Y 60 más 3 por 360 partido 4 Esas son las cuatro soluciones, una sería Raíz cuarta de 20 ¿Eh? Porque es raíz cuarta Es raíz cuarta y tú tienes que analizarlo Dentro de los 360 grados 0 por 360, 1 por 360, 2 por 360 y 3 por 360 Esto va desde 0 hasta N-1 Y siempre se hace igual Lo que tiene que dar más vueltas ¿Qué otro? Lo mismo, lo mismo Pone aquí el 300 y saca las cuatro soluciones No lo de más vueltas No, pero es que la tangente solo tiene 60 No tiene otro ángulo La tangente no tiene dos soluciones Tiene una No Pues entonces tienes que hacer lo mismo con el 225 No le de más vueltas ¿Qué? Tú no me has dicho que tiene dos ángulos ¿Por el 300 por qué? ¿De dónde te vas a sacar tú eso? ¿Pero qué número es? ¿Este mismo número u otro? No, a ver, la tangente Esa es el ángulo Y es de la siguiente vuelta No, eso es con el seno y con el coseno Con la tangente Y no es con la siguiente vuelta No, no Está confundido Con la tangente nada más La tangente tiene uno no más Son el seno y el coseno el que puede tener dos